Hola a todos los seguidores de YouTube. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante trayectoria de Burku Birisik, una de las actrices más destacadas de Turquía. Nacida el 4 de mayo de 1989 en Antalya, Burku Birisik comenzó su carrera en el mundo del espectáculo de manera prometedora. Su formación académica en el Departamento de Teatro de la Universidad de Doku Seilu le proporcionó una base sólida para su futuro en la actuación. Su debut en la pantalla pequeña ocurrió en 2011 con una participación en la serie de televisión Cocu Clark Dumasn, donde interpretó el papel de Gosde. Aunque su papel era secundario, esta primera experiencia fue crucial para abrirle las puertas a nuevas oportunidades en la industria. A partir de ahí, Burku comenzó a destacar en varios proyectos televisivos y cinematográficos. Uno de sus primeros papeles protagónicos llegó en 2012, cuando fue elegida para interpretar a Vin Ur en la serie Kaderimin Yazdgun. Este papel fue un punto de inflexión en su carrera, ya que demostró su capacidad para asumir roles complejos y emocionales. Su interpretación recibió elogios tanto de críticos como del público, y estableció su reputación como una actriz talentosa y versátil. A lo largo de los años, Burku Virizic ha seguido ascendiendo en la industria, acumulando una serie de papeles memorables que han reforzado su posición en el ámbito del entretenimiento. Su habilidad para adaptarse a diferentes géneros y personajes la ha hecho destacar en proyectos variados, desde dramas intensos hasta comedias ligeras. Su dedicación y pasión por la actuación continúan ganando el reconocimiento de la audiencia y la crítica por igual. Burku también ha participado en producciones teatrales, mostrando su versatilidad y profundidad como actriz. Su formación en teatro ha sido una base esencial para su éxito en la pantalla, permitiéndole explorar una gama diversa de personajes y mantener una carrera en constante crecimiento. La carrera de Burku Virizic es un testimonio de su talento y perseverancia en la industria del entretenimiento turca, y estamos seguros de que seguirá deslumbrándonos con su trabajo en el futuro. Burku Virizic ha dejado una marca significativa en la televisión y el cine turcos a través de sus papeles destacados y el reconocimiento que ha recibido por su trabajo. Su carrera despegó con interpretaciones que no sólo capturaron la atención del público, sino que también le valieron elogios críticos y premios. Uno de los papeles más importantes de Virizic fue en la serie Kaderimin Yazdgun 2014, donde interpretó a Binur. Su interpretación en esta serie dramática le permitió mostrar su habilidad para manejar emociones complejas y relaciones complicadas, y su trabajo en este papel fue muy apreciado tanto por críticos como por la audiencia. El éxito de la serie consolidó su posición como una actriz talentosa y prometedora en la industria turca. Otro papel destacado fue en la serie Kandaki KZ2021, basada en la novela homónima de Gulser en Budaikolu. En esta serie, Burku Virizic asumió el rol de Nalan, una mujer con una vida aparentemente perfecta pero marcada por desafíos personales profundos. Su interpretación en Kandaki KZ recibió numerosos elogios por la profundidad y autenticidad que aportó al personaje, y la serie en sí fue un gran éxito, aumentando aún más su visibilidad y popularidad. En cuanto a reconocimientos, Burku ha sido nominada y ha ganado varios premios que reflejan la calidad de su trabajo. Entre ellos, el premio a la mejor actriz en los premios de televisión de Turquía por su papel en Kandaki KZ destaca como un testimonio de su habilidad y dedicación. Estos premios no sólo celebran su talento, sino que también subrayan su impacto en la industria del entretenimiento. Además de sus roles en televisión, Burku Virizic también ha incursionado en el cine, participando en películas que han recibido elogios por su enfoque narrativo y su calidad artística. Su capacidad para asumir una variedad de papeles en diferentes géneros demuestra su versatilidad y compromiso con su oficio. En conjunto, los papeles destacados y los premios que ha recibido han solidificado a Burku Virizic como una de las actrices más influyentes y respetadas en Turquía. Y su trayectoria continúa siendo una fuente de inspiración para muchos en la industria. Burku Virizic ha tenido un impacto notable en la industria del entretenimiento turca, especialmente en la representación de personajes femeninos en la televisión. Su trabajo ha ayudado a moldear y redefinir los roles de las mujeres en la pantalla, ofreciendo una variedad de interpretaciones que abordan temas complejos y variados. Uno de los aspectos más destacados de su influencia es cómo ha abordado papeles que desafían los estereotipos tradicionales de género. En Kaderimin Yazdgun, su personaje Binur no es el típico rol femenino pasivo, sino una mujer con una vida complicada y desafíos personales profundos. Este enfoque permite una representación más auténtica y multidimensional de las mujeres en la televisión turca. Del mismo modo, en Kandaki KZ, Virizic presenta a Nalan como una mujer que lucha con las expectativas sociales y las presiones familiares mientras enfrenta problemas emocionales y psicológicos. Su interpretación ofrece una visión más matizada y realista de los problemas que enfrentan muchas mujeres en la vida real, lo que contribuye a una mayor empatía y comprensión por parte del público. El impacto de Virizic también se extiende a cómo ha influido en la percepción de la industria del entretenimiento en Turquía. Su éxito en papeles desafiantes ha demostrado que las historias que exploran la profundidad emocional y los conflictos internos pueden ser tanto comerciales como artísticamente valiosas. Esto ha abierto la puerta para que otros creadores de contenido aborden temas más complejos y profundos en sus proyectos. Además, el reconocimiento que ha recibido por su trabajo ha contribuido a elevar el perfil de las actrices en Turquía y a promover una mayor igualdad en la industria. Al ganar premios y recibir elogios por su talento, Virizic ha ayudado a visibilizar el trabajo de las mujeres en el entretenimiento, inspirando a futuras generaciones de actrices a asumir roles desafiantes y a luchar por una representación más equitativa en el medio. Virizic ha tenido un impacto significativo en la representación de personajes femeninos en la televisión turca. Su habilidad para interpretar roles complejos y desafiantes ha influido en la manera en que se perciben y se representan las mujeres en los medios, promoviendo una narrativa más rica y diversa en la industria del entretenimiento. Virizic no sólo es conocida por su trabajo en la pantalla, sino también por su vida personal y sus actividades extracurriculars, que contribuyen a su imagen pública y a su equilibrio entre la vida profesional y personal. En su vida personal, Virizic ha mantenido una relación relativamente privada, eligiendo enfocarse en su carrera y en sus intereses personales. Su vida familiar y su matrimonio con el director de cine en Beusufi son aspectos importantes de su vida, aunque ella prefiere mantener estos temas fuera del foco público. Este enfoque en la privacidad le ha permitido concentrarse en su desarrollo profesional mientras mantiene un equilibrio saludable entre su carrera y su vida personal. Además de su carrera actoral, Virizic está involucrada en diversas actividades extracurriculars y causas benéficas. Ha participado en eventos y campañas de sensibilización para promover la educación y el bienestar social. Su compromiso con causas sociales se refleja en su apoyo a iniciativas que buscan mejorar la vida de las personas y fomentar un cambio positivo en la sociedad. Este compromiso destaca su deseo de utilizar su plataforma para hacer una diferencia y apoyar causas importantes. Burku también es conocida por su dedicación al bienestar personal. Mantiene un estilo de vida saludable y se involucra en actividades que promueven el equilibrio físico y mental, como el ejercicio regular y la meditación. Su enfoque en la salud y el bienestar le permite mantener la energía y la concentración necesarias para su exigente carrera en la actuación. En cuanto a su carrera, Virizic ha sido una figura inspiradora para muchos jóvenes aspirantes a actores. Su éxito y su enfoque profesional sirven como un modelo a seguir para aquellos que buscan ingresar en la industria del entretenimiento. Además, su habilidad para equilibrar una carrera exitosa con una vida personal significativa demuestra la importancia de encontrar armonía en todas las áreas de la vida. La vida personal y las actividades extracurriculars de Burku Virizic reflejan un equilibrio entre su carrera y sus intereses fuera de la pantalla. Su compromiso con causas sociales, su dedicación a su bienestar personal y su privacidad en asuntos familiares contribuyen a su imagen como una figura completa y multidimensional en el mundo del entretenimiento. ¡Gracias!